Hoy, a 27 días de la primera vuelta, declaramos el relanzamiento de nuestra campaña. Hoy recuperamos como símbolo de la campaña nuestro logo, el logo de la U, el logo de la primera fuerza política de Colombia. Ese logo nos identifica e identifica el cambio que simbolizó el presidente Uribe. Un cambio que no puede tener reversa. La U será ahora, como ha sido antes, nuestro emblema, nuestro santo y seña de victoria. Presidente Uribe, gracias por el legado. Gracias por entregarme la aposta. Gracias por ser el mejor presidente de Colombia. Millones de colombianos, millones de colombianos votarán el 30 de mayo. Para defender su legado. Tengo un compromiso con usted, presidente, y con el pueblo colombiano. No solo mantener, sino perfeccionar y, por supuesto, mejorar dicho legado. Para que la prosperidad sea una realidad de todos los colombianos. Para lograr que todos los colombianos tengan trabajo y mejores ingresos. Y con la misma humildad que yo recibo el mandato uribista, reencívanme ustedes en sus corazones. Acompáñenme con sus luces y su trabajo. Ahora más que nunca necesitamos de su esfuerzo, de su trabajo, de su convicción. Ahora más que nunca necesitamos de su apoyo. Necesitamos de los votos de todos, todos los colombianos. Unidos, vamos para adelante. Unidos, vamos para ganar. Unidos como debe ser.